Aquí estamos haciendo una demolición de un baño Aquí en el mero centro de Vancouver Es una de las cosas que hacemos bastante La demolición Y hacemos así varios No bastante Pero es lo que sale más seguido Donde es Patios, decks Balcones Y esto es lo que sale más seguido Esto es lo que vamos a hacer, estamos quitando todo Esto pueden ver acá Ya está todo quitado El techo estoy haciendo ahorita Con el baño Y ahorita estoy haciendo Estoy quitando El azulejo La losa Del baño Esto me trae un poco de mala experiencia Porque la vez pasada Me corté No me acuerdo Si fue aquí o un dedo Pero fue bien Bien honda la cortada Y estaba desangrada En un baño de estos Que hice aquí en el centro Pero Son los A ver lo que pasa Cuando uno Está trabajando Entonces voy a usar aquí Entonces voy a usar los lentes de mosca Porque los otros se me empañan todo Ok Regularmente Regularmente lo que hago con esto Primero le pego con Con el martillo Ahora no No he encontrado mi martillo Tengo que comprar otro Pero tengo la hacha Buena hacha Entonces lo que hago Es esto Cuidado con eso Cierra un minuto Entonces Eso es lo que hago Todo es que así Y lo que hace eso Pues pierde fuerza Y ya puedo jalarlo de ahí Entonces lo que pasa Es que cuando uno se corta Es porque esto Que queda así Es como cuchillo Navaja Todo esto es bien filudo Entonces esto Si usted lo agarra mal O le hace así Se corta O si le cae Ustedes por ahora Hay que tener cuidado Entonces después Lo que se hace Se hace esto Y ya salen los pedazos Los pedazos grandes Con todo y azulejo Y aquí pues es lo mismo Vamos a hacer lo mismo Vamos a darle acá Y después lo vamos a jalar Y así es como se hacen Las demoliciones acá Y en todo lugar Supongo Hay que quitar la loza También del piso Del piso Y quitar la La tina Bueno Ahí los dejo ¿Verdad? Y nos vemos Hasta la próxima Más tardecito Les voy a grabar allá afuera Porque estamos en el mero Centro de Vancouver Ok Hasta la próxima No olviden de suscribirse Gracias Gracias